Algo sin igual, algo sin igual, está la pregunta de comenzar, para dar paso a la diversión, diversión total, eso y mucho más con la presencia de... Es ahora, 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 es la hora. Es ahora, 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 es Más sonada y más exitosa de los últimos tiempos, gracias a su originalidad, frescura y propuesta musical, bien definida, así que de ellos están aquí, mi compañero, en tu web y afuera en América, surge el grupo que ha conquistado al público, el que lo ha contado, lo único en la historia, la cumbia mexicana. Más sonada y más exitosa de los últimos tiempos, la cumbia mexicana. Más sonada y más exitosa de los últimos tiempos, la cumbia mexicana. Más sonada y más exitosa de los últimos tiempos, la cumbia mexicana. Más sonada y más exitosa de los últimos tiempos, la cumbia mexicana, la cumbia mexicana, se domina el plylene de los últimos tiempos, la cumbia mexicana. El grupo que te hace sentir Gana el escenario Grandes cargas de éxitos La única organización musical El nombre de Puebla en México Mucho en alto Orgullosamente Juventud, energía Y mucha experiencia Pea tipo de río AmTV Unぱă asompte Un repente Quatro Proyectar Chac해� Chac중 Un intensity Un physicists ¡Aquí vamos al caballero de la Buena Loche! ¿Cómo están? ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No queremos que todo el mundo se anivela hoy! ¡Que de este bonito baile de Feria del normal! ¡No queremos que todo el mundo baile! ¡No queremos que todo el mundo baile! ¡Hay de la Sierra de Puerto Peña! ¡No queremos que tout el mundo baile! ¡Que veremos que todo el mundo baile ¡Señores! En una hora de vernos que estamos viviendo bailando, disfrutando Esos britos de más aloces para todos ustedes Hoy asociamos Muchas gracias ¡Vamos, vamos, 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 vamos Y estamos haciendo la mejor vida ¡Esas palmas, esas palmas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y te mueves así, así, así con una vuelta para atrás Y te mueves así, así, así con las manos para arriba Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y te mueves así, así, así con todas tus bellezas Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás Y te mueves así, así con otra vuelta para atrás ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO, RICO! ¡RICO! ¡RICO, RICO! 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 ¡RICO! RICO, RICO! ¡RICO! RICO, RICO! RICO, RICO! RICO, RICO! Gracias.